Atención, nos vamos a ir a Solano, esto es San Francisco Solano, tiene audio, diré si podés. Se roban ese auto que ves ahí, blanco. Hay un enfrentamiento con la policía, mirá. ¿Cómo está la calle? ¿Me preguntás? Bueno, la calle está complicada, lo decimos a diario. Acá roban un Forfiesta sobre la calle Balboa, esto es Solano. A ver, San Francisco Solano tiene o comparte jurisdicción, una parte con Quilmes y otra parte con Almirante Brown. Esto es la zona de Almirante Brown, aquí es la policía bonaerense persiguiendo a los delincuentes que se roban ese Fiesta Blanco. Y una vez que los persiguen, mirá a la gente en el medio del enfrentamiento, escuchá. ¿Qué hace ese vecino ahí en el medio del tiroteo, no? Bueno, ¿cómo termina la historia? Te cuento la parte que no ves. Los delincuentes chocan en la esquina queriendo escapar, la policía primero se enfrenta a tiros, después bajan y reducen a uno de los dos delincuentes. Uno logra escapar, el otro es detenido, tiene antecedentes, mayor de edad. Ahora, vos fijate la situación que se vivió, ¿no? Sobre la calle Balboa. O sea, los propios vecinos caminando por la calle, por la vereda, calle y vereda, en bicicleta y son testigos. En salir de ahí es para el vecino que se queda al lado de la policía. Inexplicable quedarse como testigo presencial de un enfrentamiento armado. Bueno, la historia terminó entonces con que el auto lo recuperaron, obviamente chocado. Un delincuente detenido, el otro prófugo, pero identificado, la policía, trabajando en las calles del conurbano. Un conurbano delicado, pero ahí está la policía, poniendo el pecho, enfrentándose y aquí ninguno de los efectivos ni los vecinos salieron lastimados de milagro.